Cualquier día normal en San Andreas, nada fuera de lugar, veamos qué es lo que hace nuestro negro favorito. Qué aburrimiento, ojalá sucediera algo interesante. ¿Se encuentra aburrido y sin nada que hacer? Silly. Pues nosotros también así que se jode, pende. Suficiente televisión por hoy, veré qué eventos hay en la ciudad. A ver, reunión de exalumnos, no. Protesta contra la inseguridad, tampoco. Subasta de antigüedades, peor, no hay nada. ¿Qué es esto? Evento de Rally Liga Profesional. Suena prometedor, podría ir a ver. No, mejor ganaré el premio y les demostraré a esos profesionales, lo que es conducir de verdad. Pedazo de chatarra, bueno al menos este me duró más que el anterior, necesito transporte. Perfecto, este será aún más útil, solo lo tomaré unas horas. Han tomado el auto señuelo, pon las púas novato. Pero maldición, así no, ahora hay que perseguirlo. Al jefe no le va a gustar esto. Montón de charlatanes con todas sus lucecitas y pegatinas. Con nosotros está, Carlos Berenjena, uno de los pilotos que ha logrado un mejor tiempo en sus anteriores eventos, logrando una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora. 200, a la mierda. No puedo competir contra eso, debo hacer algo más. Oiga no puede estar aquí. ¿Quién dice? Solo competidores pueden estar acá. Entonces quiero participar. No puede, sin tener un equipo, ni una invitación, sin mencionar que necesita un título y examen que demuestre que usted ya... Digo, pase a la salida, yo me encargaré de todo lo que pueda faltar. Bueno entonces, eso haré. Nuevamente no tengo oportunidad contra eso, debo hacer algo más. Ya sé. Perfecto, con eso será suficio. Oiga, ¿qué está haciendo? Em, solo reviso y arreglo un par de cosas. Oh, entonces buena suerte. Qué comprometidos son los mecánicos. Uf, casi me descubren, solo arreglaré este más y ya. Oh mierda, bueno no creo que eso sea peligroso. Listo, ahora de ganar ese premio. Atención al resto de equipos, preséntense a la línea de salida. Esa es mi llamada. Allá voy. Qué tarado será ese, acabará matándose con ese auto. Aaaaaaah. Ahora nada podrá detenerme. Perfecto. Nada me va a detener ahora. ¿A quién se le ocurrió este diseño? Jodidos planificadores. Solo un rasguño, nada importante. Sí, finalmente lo logré. ¿Dónde está mi premio? Oiga, ¿quién es usted? Soy el reciente ganador. Ahora denme mi premio. No es posible. Usted ni su vehículo ni siquiera están registrados. Oiga, ¿qué tiene ahí? Oigan, es él, el que saboteó todos los autos. Oigan, no, yo solo igualé las cosas, era... Acompáñenos, señor. Sobre mi cadáver. Pero qué hacen, no se queden ahí persigando. Y así es como concluye otra aventura de nuestro negro favorito. Veremos qué otras cosas puede traer el futuro para él.